El Señor dice, alabado sea el nombre del Señor, que él tenía ocho años cuando lo pusieron de rey. Su padre Amón fue asesinado. Aleluya. Y antes de Amón estaba el rey Manasés. Y usted conoce la historia de Manasés. Manasés era un hombre perverso. La Biblia dice que no hubo rey como Manasés. Los perversos. Aleluya. Poderoso es el Señor para darlo victoria. Después que murió Manasés, pusieron de rey Amós. Amón, que reinó dos años porque lo mataron sus mismos. Aleluya. Su misma gente lo asesinaron. Aleluya. Y la Biblia dice que Josías tenía ocho años de edad cuando asume el reinado. La Biblia dice que pasó diez años cuando él tuvo dieciocho años. Aleluya. Dice que a los ocho años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Dios, querido hermano, como decía nuestro hermano, que cuando Dios pone ese deseo en nuestro corazón, no importa la edad para buscar a Dios. Aleluya. 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 Pero tiene que haber, aleluya, ese deseo en nuestro corazón. Aleluya. 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 Este niño nos da el ejemplo que la Biblia dice, querido hermano, que Josías se había convertido con todo su corazón, que amaba a Dios. Aleluya. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice que él amaba a Dios y no hubo otro rey como él que amó tanto. Aleluya. Aparte de David. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios para darnos victoria. Por eso que el Señor nos ayude a amar a Dios, como dice el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. La Biblia dice que Josías a los 18 años, después de haber limpiado la tierra, porque comenzó a limpiar la idolatría que había, querido hermano, aleluya, en el templo. Comenzó en los lugares altos donde se alababa, a donde se glorificaba Dios, había querido hermano, aleluya, y no la tría, cosa que a Dios no le agrada. Él comenzó a limpiar, comenzó a sacar, porque había un deseo en el corazón de Josías de que la gloria de Dios descienda en el templo como los tiempos, aleluya, de Salomón. La Biblia dice que Salomón, después que había terminado la obra, dobló su rodilla y comenzó a adorar a Dios, a aclamar a Dios. Y dice que la gloria, que el fuego de Dios descendió, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo, poderoso es nuestro Dios para darnos victoria. La gloria de Dios, 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 alabado sea el nombre del Señor, el sacerdote, el papá de Jeremías. Ilseas, estaba querido hermano, en esa época como sacerdote, y la Biblia dice que Zafán encontró el libro de la ley, y le trajo al sacerdote Ilseas, para que interpretara lo que Dios requería, que es lo que Dios estaba pidiendo. Pero dice el querido hermano, que Zafán comenzó a leer, delante del rey, aleluya, y parece que no entendía. Gloria a Dios, porque Ilseas dice, rey, tenemos que ir a ver a la profeta culta, porque ella no va a hablar lo que Dios quiere. Aleluya, usted quiere que la gloria de Dios vuelva al templo, tenemos que bajarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que bajar hasta donde está esta mujer, hasta donde está la profetiza. Están un cambio bajo. Hoy queremos tener la gloria de Dios, nos tenemos que humillar, nos tenemos que bajar. Alabado sea el nombre de Cristo, sin soberbia tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que hay un Dios, como hablaba la apertura de la palabra, hay un Dios que es todo poderoso, el único grande. Aleluya, acá nos sirve, acá nos sirve, nuestra soberbia y nuestra actividad. Si queremos que la gloria esté en nuestra vida, que en cada culto descienda la presencia del Señor, tenemos que humillarnos. Aleluya, el sacerdote Ilse, aconseja al rey, vamos a ir a ver a la profeta Ulda, aleluya, porque ella va a profetizar, nos va a decir, no, aleluya, porque es una mujer, prudente, es una mujer, prudente, es una mujer, sabia, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, poderoso es nuestro Dios, para darnos victoria. Amén, gloria a Dios. Versículo 21, dice así. Aquí entendamos el 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Será que nosotros cuando, aleluya, leemos la palabra, será que rasgamos nuestro vestido, será que nos humillamos. Aleluya. Gloria a Dios. Delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Reconociéndonos. Porque muchas veces, queridos hermanos, hay levitas, que se gozan cuando hay alabanza, cuando se alaba a Dios, lloran. Pero cuando viene la palabra del Señor, hay muchos levitas que van para afuera. Porque no les gusta la palabra. Gloria a Dios. Le gana, aleluya, o el que está sentado, ya le comenzó a ir a ganas de ir al bando. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No solamente el alabanza, queridos hermanos, hace descender la gloria de Dios. La palabra, la voz de Dios, también, aleluya, hace descender el fuego de lo alto. La palabra del Señor, la voz de Dios. Pues yo voy a buscar el Salmo 29. Gloria a Dios. Versículo 3, dice así. La palabra es importante en el culto. Amén. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebranta Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al... Y al Cilión como hijos de búfalo. En el versículo 7, dice. Voz de Jehová que derrama llama de fuego. Hermanos, cuando nosotros prestamos atención y la palabra, Dios puede bautizar con el Espíritu Santo en fuego a través de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, pero tenemos que estar atento. Pero que pasa, a veces la palabra no nos gusta. Aleluya. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que le... Desgaja las encinas y desnuda los bosques. La palabra de Dios nos desnuda, hermanos. Nos conoce. Aleluya. Porque la Biblia dice que delante de Dios estamos desnudos. Y la palabra siempre va a sacarnos los trapitos al sol. Lo va a hacer ver delante la presencia del Señor. Aleluya. Que somos desventurados. Que somos necesitados. Alabado sea el nombre de Jesús. Que somos pobres. Aleluya. Que necesitamos de Él. Por eso, hermanos, cuando le leía. Aleluya la palabra. Cosías. Comenzó a llorar. Aleluya. Comenzó a desnudarle. Alabado sea el nombre del Señor. Comenzó a descubrir lo que había dentro. Y Él dice, queridos hermanos. Aleluya. Andar, consultar a Jehová por mí. Y por el remanente de Israel y de Judá. Acerca de la palabra del libro. Que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová. Que ha caído sobre nosotros. Por cuánto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. Para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hermano, la desobediencia es pecado. Y cuando nosotros desobedecemos, estamos en pecado delante de Dios. Pero a veces, hermanos, hacemos que la desobediencia no es nada. Ahora, tenemos que comenzar a cazar esas pequeñas zorras. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña algo. José estaba con su padre. Y el padre le decía. José, ve a ver a tus hermanos. Y cuéntame todo lo que ellos hagan. Y allá iba José. Y todo lo que su hermano hacía. José le contaba a su padre. Y al hermano no le gustaba. Porque eran descubiertos. Aleluya. Y por eso el enojo contra José. Por eso los hermanos no querían. Lo aborrecían. Aleluya. Pero hoy no estamos obedeciendo, querido hermano. Si usted ve a ser mala al hermano, lo tiene que denunciar. Lo tiene que amparar. Lo tiene que encubrir. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que informar. El mal proceder del hermano. El mal proceder de la hermana. Porque si usted no lo denuncia. Usted está incumpliendo el pecado. Y eso a Dios no le agrada. Aleluya. Alabado sea el nombre del Cristo. Aleluya. Cuando nosotros comenzamos a hacer esas cosas. Hay algo que se comienza a ir de nosotros. Que es la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando comenzamos a encubrir. El pecado ajeno. Comenzamos a venir. Y a doblar nuestra rodilla. Y ya no sentimos lo que antes sentíamos. Aleluya. Aleluya. Y no se pregunta usted. ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya. 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 Nunca se preguntó. ¿Qué es lo que me pasa? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y por dos obedientes. O por tres obedientes. La gloria de Dios desciende. Y a veces trae confusión. Dice. No, si yo estoy bien. La misericordia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias. Y mandó irseas. El sacerdote. A Icán, hijo de Zafán. A don, hijo de Micaías. Y a Zafán. Escriba. Y a Zahías, siervo del rey. Diciendo. Anda, consultad a Jehová por mí. Y por el remanente de Israel y de Judá. Acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová. Que ha caído sobre nosotros. Por cuánto. Nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. Para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces, el sacerdote Ircias y los del rey fueron a Hulda, profetiza. Escuche bien. Una mujer humilde. Mujer de salud. Hijo de Titícua. Hijo de Arás. Guarda. ¿De qué? De las vestiduras. Aleluya. De los levitas. Un hombre humilde. Casi nadie lo conocía a él. Pero hoy la gente quiere ser popular. Aleluya. Lo importante es que Dios nos conozca. Alabamos y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque en cada lugar Dios tiene gente. Que ni nadie lo conoce, pero Dios lo conoce. Gloria a Dios. Que están orando, que están clamando. Señor envía el fuego. Envía tu presencia. Aleluya. Señor, aleluya. Poderosa es el Señor para darnos victoria. Guarda de las vestiduras. La cual moraba en Jerusalén. Aleluya. En el segundo barrio. En el barrio humilde. Por eso el sacerdote dice, rey. Tú quieres que la presencia venga. Tú quieres que la presencia. Entonces nos tenemos que bajar. Aleluya. Nos tenemos que humillar. Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y que Dios nos conoce. Porque a él no le vamos a engañar. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Aleluya. La Biblia dice. Y ella respondió. En el versículo 23. Y ella respondió. La profeta Ulda. Y ella respondió. Jehová Dios de Israel. Ha dicho así. Decida al marrón. Que os ha enviado a mí. Que así ha dicho Jehová. El hernillo traigo mal. Sobre este lugar. Y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones. Todas las maldiciones que están escritas en el libro. Que le llevo delante del rey de Judá. Por cuanto. Me han dejado. Y han ofrecido sacrificio. A dioses ajenos. Provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto. Se derramará mi ira. Sobre este lugar. Y no se apagará. Más al rey de Judá. Que os ha enviado. A consultar a Jehová. Así le diré. Jehová. El Dios de Israel ha dicho así. Por cuanto oíste la palabra del libro. Y tu corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios. Al oír sus palabras. Sobre este lugar. Y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí. Y rasgaste tus vestidos. Y lloraste en mi presencia. Yo también. Te he oído. Dice Jehová. Gloria a Dios. Que importante. Cuando escuchamos. La palabra del Señor. Y la palabra nos trae. Humillación. Nos humillamos. Lloramos a la presencia del Señor. Porque las personas. Cuando la palabra viene. Y nos quebranta. Aleluya. Nos hace reconocer. Nos humillamos. Reconociéndonos. Que somos pecadores delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero está el antiguo. Ayuda a Dios. Que viene la palabra. Aleluya. Y se mantiene. En ese mismo estado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. por eso que importante queridos hermanos es humillarnos delante de Dios es reconocernos delante de Dios aleluya alabados y al nombre de Jesús aleluya y yo le habla y le dice he aquí que yo te recogeré con tus padres y serán recogidos en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y ellos recibieron al rey la respuesta aleluya queremos queridos hermanos que la presencia de Dios esté en nuestra vida que cada culto que nos reunimos podamos sentir la presencia de Dios comencemos a obedecer la palabra aleluya comencemos a poner por obra la palabra aleluya porque esto es lo que le agrada a Dios de poner por obra la palabra de no encubrir a nadie su pecado aleluya alabados y al nombre de Jesús porque ese es el error que muchas veces uno comete aleluya alabados y al nombre de Jesús y tu corazón se conmovió en el libro de crónica dice tu corazón se enterneció cuando oíste la palabra tu corazón ha cambiado tu corazón ha sido cambiado con un corazón de carne como dice Ezequiel aleluya cuando una persona querido hermano oye la palabra o la lee la palabra y quebranta su corazón hay una tristeza un dolor por cuanto es abierto los ojos y comienza a ver el pecado de la manera que Dios ve pero cuando nosotros no leemos la palabra atentamente y no oyemos la voz de Dios se nos da igual como que cualquiera habló aleluya aleluya pero Dios viene a buscar personas arrepentidas alabados y al nombre del Señor aleluya Dios viene a buscar aleluya aleluya hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo no viene a buscar hombres fingidos viene a buscar hombres ungidos por el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios aleluya aleluya el fingimiento delante de Dios bendito Dios aleluya de que nos sirve fingir nos engañamos a nosotros mismos como dice la palabra aleluya 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 dice la Biblia querido hermano que José amó tanto a Dios aleluya que se convirtió con todo su corazón gracias Jesús y cuando uno se convierte con todo su corazón comienza a ver como Dios ve el lugar donde se alaba se glorifica Dios comienza a ver aleluya el error la dificultad y comienza a cambiar comienza a hacer que se haga conforme a la palabra del Señor aleluya dice que él comenzó a limpiar los lugares donde se adoraba Dios aleluya y se adoraba aleluya fingiendo comenzó a cambiar comenzó a sacar aleluya alabado sea el nombre de Jesús aleluya por eso que el Señor cada día nos ayude a nosotros a poder ser sincero delante de la presencia de Dios aleluya gracias Dios con un corazón sincero aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria que el Señor nos ayude hay que sonar la palabra hermano a no tomar a no tomar la palabra como fuese un periódico o una revista a tener temor lo que usted lee con reverencia alabado sea el nombre de Jesús yo no sé como usted lee la palabra no sé si ora primero aleluya pero primero tenemos que doblar la rodilla y pedirle Señor aleluya háblame Señor aleluya cuando vea abra tu palabra aleluya con reverencia porque lo que Dios habla no es cualquier cosa Dios va a hablar conforme a su necesidad que es falsa hermano nosotros nos hacemos los locos nos hacemos las locas cuando Dios nos habla aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya viene el juicio dice vamos a buscar que vengan bendiciones y si él es obediente que bendición va a venir alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria aleluya dice la Biblia que Josías amó tanto a Dios que no hubo rey como él aleluya por eso que el Señor nos ayude gloria a Dios gloria a Dios porque vamos a buscar el 34 en esta noche nosotros podamos hacer como Josías hizo versículo 31 dice así y estando el rey en pies en su sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios del Dios de sus padres y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel que hizo que todos los que se hallaran en Israel sirviesen a Jehová su Dios no se apartaron del pos de Jehová el Dios de su padre todo el tiempo que él vivió aleluya que importante queridos hermanos es tomar una decisión con Dios y comenzar a limpiar las cosas aleluya que están perturbando de tener una comunión verdadera con Dios pero eso lo tenemos que hacer nosotros aleluya alabado sea el nombre del Señor quitó todo las abominaciones que abominación hay en el corazón aleluya de todos los que se hallaban si nosotros comenzamos a examinar nuestra vida vamos a hallar muchas cosas aleluya no hacemos lo de ahí nos sentamos no hacemos lo de ahí aleluya el loco va viéndose ahí aleluya contemplando otras cosas alabado sea el nombre del Señor comenzamos a limpiar el altar para que podamos traer una ofrenda que a Dios le agrave pero que tenemos que hacer comenzar a limpiar el altar de nuestro corazón aleluya pero dice que él hizo pacto aleluya él hizo pacto delante de Jehová de caminar en voz de Jehová y guardar sus mandamientos sus testimonios lo que no solamente es guardar la palabra sino también su testimonio como usted anda afuera de la iglesia como usted anda en su trabajo como usted se expresa en medio de sus compañeros malabado sea el nombre del Señor porque hoy los cristianos son una cosa dentro de la iglesia pero afuera son otras aleluya más allá en esta fiesta Dios el viernes el trabajo me pusieron a brindar y me hizo un cristiano venga va a tomar un poquito ahora le digo yo no tomo no tomo Dios me hizo libre de eso él toma nosotros no tenemos que ser como los demás nosotros tenemos que marcar la diferencia que a través de su vida sea el nombre de Jesús glorificado aleluya que podamos aleluya ver la gloria de Dios vamos a buscar el libro de Juan capítulo 1 versículo 14 dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad aleluya gracias como tenemos que andar nosotros aleluya en verdad y a través de su vida la gente pueda ver la gloria de Dios pueda marcar una diferencia usted piensa que Dios nos ve estas cosas aleluya andamos como queremos allá pero acá venimos y queremos engañar a Dios queremos que la presencia de Dios descienda alabamos y al nombre de Jesús aleluya la Biblia nos enseña el testimonio aleluya caminar en poder de Jehová y de guardar sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma hay veces hermano que el cristiano se arrepiente de labios pero su alma pero su alma su alma aleluya porque el salmista David decía alma mía alaba Jehová porque muchas veces nosotros confesamos de labio pero el alma está batida tenemos que ir más adentro más profundo de mirar más adentro aleluya si Dios permite mañana vamos a traer el mensaje del arrepentimiento porque hoy se está aleluya se ha dejado esa doctrina hoy es un arrepentimiento aleluya superficial no un arrepentimiento profundo que va hasta el alma que es cuando la persona es sanada cuando la persona es arrepentida el alma es sanada es restaurada gloria a Dios pero cuando hay arrepentimiento superficial ahí está el problema hoy porque va a haber gente que viene llora se arrepiente y está un mes dos meses y por allá de vuelta porque no fue un arrepentimiento genuino fue un arrepentimiento como orfa orfa mientras estaba casado casada estaba bien murió el esposo y unos días nos van a ir su ruedo y comenzó a llorar ya el ratito estaba con oído así hay muchos cristianos hoy lo que tenemos que profundizar está hasta el alma aleluya alabado sea el nombre del Señor porque en el alma hay tantas cosas hermano aleluya no es solamente así cuando usted peca daña su alma y la Biblia dice el alma que pecare esa morirá que a veces el hombre parece que está pero su alma está muerta por la desobediencia por el pecado viene se sienta y parece que duerme aleluya alabado sea el nombre del Señor que el Señor nos ayude en estos tiempos aleluya a poder convertirnos como Josías a convertirse con todo nuestro corazón a hacer pactos verdaderos con Dios aleluya de andar aleluya decirle Señor ayúdame a caminar rectamente endereza mis pasos a través de tus palabras Señor corrígeme Señor amado porque la Biblia dice que él al que ama lo corrige aleluya aleluya el que lo corrija porque hay que alguno que no le gusta que le corrija le dice que tiene que hacer algo y hace lo que él quiere aleluya alabado sea el nombre del Señor y ahí viene el engaño queridos hermanos por eso que Dios nos ayude estamos en los últimos tiempos la Biblia dice estaban con nosotros pero no eran de nosotros tengamos cuidado aleluya busquemos a Dios con todo nuestro corazón aleluya seamos sinceros con Dios cuando usted dobla su rodilla comience a hablar con Dios comience a hablar verdad con Dios gracias mañana tenemos seguimos el ayuno de 6 de la mañana al mediodía aleluya seguimos la oración de 6 de la mañana a 10 hasta la 11 hasta la 12 llegamos aleluya descansamos rato y seguimos la oración porque ese es el ayuno aleluya de vestirnos en silicio no le presentar un ayuno orar 20 minutos y andar dando vueltas haciendo horas la oración querido hermano queremos que doblar nuestra rodilla clamarle al Señor aleluya por lo que los ayunos son presenta el ayuno media hora de oración y después andando vueltas aleluya anda dando vueltas como como el pueblo de Israel aleluya hermano cuando la Biblia habla de ayuno dice que se vestía de silicio se ponían una ropa porque iban a estar todo el día tirados de la tierra clamando a Dios aleluya tenemos que pelar la rodilla y a veces la frente también alabado sea el nombre del Señor pero no queremos eso póngase de pies mañana seguimos orando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.